¿Y ya se fue para Italia? Si si ¿Cuándo? No joda, ahí esta mañana temprano, pero no creo que haya llegado todavía No importa, esta volando Si pues, son 12 horas Ahí yo le digo a Andrés, mete la cateta, aparte la patilla de una Mira, le dejo la mano en la cabeza El italiano lo esta preparando Si, le arregla la camisa, miren, miren bien Miren usted, le arregla la camisa Como el chompira, como el chompira, los penes le meten la cachetada Y el italiano lo mira de pies a cabeza El man estaba, marique, el man activo la cachetada Osea, el man estaba pila Bueno, tu no lo leccionaste Mira, el man le saca, el man le intenta sacar la pistola al policía Si, pero tu no lo lesionas Y enseguida el italiano lo apilla, enseguida le mete su cachetada Claro, pero el que lo lesiona es el italiano Y ahí va Pacheco otra vez para dentro Que baila jodida, hombre Defendiéndolo, defendiéndolo El único El único que nos refiere Ahí casi confundo el italiano Si, así es Pero el único El único que tiene aquí los cojones Para controlar